En la Villa 31 nos encontramos con muchos emprendimientos de vecinas y vecinos del barrio. En esta ocasión nos encontramos en el sector San Martín del barrio Padre Carlos Mujica y vamos a conversar con Gloria para que nos cuente sobre su emprendimiento. Y bueno, hace poquito que empezamos con mi hermana, hacemos artesanía, o sea que crochet, vestimos muñecas, hacemos almohadas y de todo un poquito. Que todo empezó en la pandemia, cuando me quedé sin trabajo, entonces se me ocurrió como hago crochet, empecé a vestir las muñecas y después vino mi hermana y empezamos con otras cosas. Hago chorcito, blusita, vestido para nenas, también hago para grande, pero más me dedico a esto por el tema de que es más rápido y para grande lleva mucho tiempo y mucho hilo. Yo aprendí a tejer de chiquita los primeros pasos con mi madrastra, y después mirando YouTube empecé a profesionalizarme, o sea, empecé a hacer porque me gusta. Era primero como un hobby, pero ahora ya es un trabajo. ¿Qué le dirías a la gente que recién está empezando su emprendimiento? Y que tiene que procurar y perseverar porque si no, no, es de dar y de hacer y hacer todos los días. El crochet, por ejemplo, una vez te sale mal, tenés que volver a sacarlo, volver a intentarlo, no bajar los brazos. ¿Dónde te pueden encontrar la gente que quiere comprar tus productos? Me pueden encontrar en Flor de Otoño 270, sector San Martín, de lunes a lunes. ¿Y cómo te gustaría que sigan encaminándose a este emprendimiento? Y así como vamos, por lo menos, que le guste a la gente, que nos sigan ayudando, comprando de nosotros, ¿verdad? Sería muy bueno que en el día de mañana sea un poco más grande y dar trabajo para otra gente.